Nos trasladamos ahora hasta la ciudad de Cañada de Gómez, a un lugar realmente muy bien pensado para la ancianidad, para la tercera edad, para la cuarta edad, como es residencial el amanecer. Residencia, el amanecer. Estuve conversando con una de las titulares de este lugar, la doctora Claudia Gulson, sobre el abordaje que le dan a la atención de estos adultos mayores, interdisciplinariamente, con distintos profesionales que les permiten seguir activos. Yo hago hincapié en eso, ¿no? La importancia que tiene cuando uno se jubila, y donde tiene toda esa experiencia riquísima, ese tesoro incomparable que es el de la experiencia, y se siente joven y bien, qué importante que es seguir activo, seguir pensando, seguir jugando, seguir creando, seguir teniendo sueños, porque esto se trata a la vida, de estar en movimiento. La escuchamos. La idea fue inspirada, digamos, en mis padres, yo tengo padres adultos mayores, mi papá que ya falleció, pero bueno, que él me dio el ímpetu para poder hacer este hogar, y en realidad lo que queremos es que, como yo lo pensé para mis padres, en qué lugar me gustaría que ellos estuvieran alojados y tendría la necesidad de ponerlos en algún lugar de este tipo, algún hogar, algún geriátrico, como lo querramos llamar. Y bueno, la idea es que no sea un depósito y que estén todo el día mirando hacia abajo, o que se duermen en la silla, sino hacerles actividades, es más, creamos todo el tiempo actividades para que ellos trabajen con sus manos, agilicen un poco su mente, para que estén activos, para que no, o sea, todas actividades para que ellos puedan socializar, puedan estar en grupo. Cambiar, en realidad, somos energía en movimiento, ¿no? Y en realidad es lo que nunca hay que detener, el movimiento, y menos en una edad donde capitalizamos la experiencia. ¿Qué mejor que tener, no sé, la vejez es relacionada a esto, al conocimiento, a la experiencia? ¿Cuántas cosas tienen por contarnos? ¿Y cuántas cosas por seguir realizando? O sea, interpretar eso, yo creo que es tener la base misma del crecimiento personal. Sí, sí, obviamente. Es más, nosotros desde ahora en adelante estamos proyectando, digamos, actividades con otros hogares para que ellos interactúen con otras personas, se relacionen con otras personas de su misma edad. Estamos tratando de hacer actividades culturales. El viernes pasado tuvimos un evento de biodanza. Ahora este viernes va a venir una cantante de Cañada de Gómez muy conocida, Julieta Maruco, que va a cantar para los abuelos. Estamos organizando peñas para poder sacarlos. ¿Viajes? Viajes, exactamente. El viaje de estudio. El viaje de estudio se puede hacer en la primaria, en la secundaria, en la facultad, y seguir haciéndolo durante toda la vida. Reunirse con pares para poder disfrutar cosas de la vida. Sí, sí, sí. Estamos tratando de ver si podemos conseguir hacer algún viaje para que ellos se distiendan, para que tengan unas mini vacaciones, pero con gente de su misma edad, como hacen los viajes de los jubilados. Pero bueno, un viaje desde acá, desde el hogar. Recién estaba escuchando y me ponía a bailar, porque estaba tocando uno de los músicos, músico-terapeutas de acá de la institución, con el acordeón. Realmente los veía a ellos disfrutar, cantar. En un momento tocó unas canzonetas italianas y realmente te daba ganas de escucharlos, de cantar junto a ellos. Lo contenta que me pone a mí, sobre todas las cosas, es ver a esta gente tan anciana, que estamos hablando de 90 años para arriba. Es más, tenemos una abuela de 102 años. Tocar el órgano, obviamente que es un órgano chiquitito, que trae el músico-terapeuta, pero verla, tocar una pandereta, mover una pandereta, tocar el órgano, o aplaudir con las manos. Y todo eso es como que te da una enseñanza de vida. Vos decías, a los 102 años, es más, el evento de la semana pasada hasta bailó. No es que se puede parar y bailar como una persona joven, pero bailó con las manos. Además, sabés que eso es el recuerdo emocional, porque es recordar momentos y volver a tener ganas de realizarlos. Y en base a eso, generar proyectos, porque es lo que vos decías, no estar mirando para abajo y pensando, bueno, ¿qué hora es? Si no, tener ganas de que vuelva otro día. Obvio, obvio. Sí, sí, sí. En realidad yo creo que ellos están bien, están contentos. La idea es que estén en contacto con los familiares permanentemente. Los familiares, gracias a Dios, vienen a visitarlos todos los días. Tenemos el apoyo de ellos incondicional. Cada cosa que se le pide, la traen. Están en contacto permanente, dándoles cariño y amor, que es lo más importante, digamos, en la gente adulta, en la vejez, tanto de la familia como de nosotros, de los dones de la institución, como de la gente que trabaja en la institución, tanto sea mucamas, tanto sea el musicoterapeuta, la psicóloga, el kinesiólogo, todos brindando un amor especial hacia ellos y que ellos realmente lo reconocen. Hablabas de la gente que trabaja, ¿no? Y también esto hay que hacer un párrafo aparte porque ustedes están trabajando con toda gente de la ciudad, le están dando posibilidades a empresas de la ciudad, están comprando insumos en supermercados de la ciudad, imprimiendo folletos y volantes en imprentas de acá. Y bueno, eso es importante también, ¿no? Están trabajando con gente de Cañada y eso es inclusión. Toda la gente que trabaja acá es toda, toda de Cañada de Gómez, salvo el musicoterapeuta que viene de Armstrong, pero trabaja en varios pueblos, en varios lugares, incluso trabaja acá en Cañada. Es un genio, además. Es divino. Y después todos los otros profesionales, hasta incluso la cocinera, es de Cañada de Gómez. Y bueno, ahora ponemos todo el ímpetu, digamos, en los eventos que van a venir y que ellos se sientan felices y estén contentos. Y bueno, esperemos que todo salga bien y que podamos organizar ese viaje tan esperado que tenemos, que no sé si será Córdoba, si será Las Termas de Riondo, algún lugar que sea especial, digamos, para ellos. Bueno, Claudia, gracias por mostrarnos un poquito más el concepto que se tiene en este lugar, en este residencial, que además tiene instalaciones de primer nivel. Sí, 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 sí. Además está decir que, o sea, uno lo ha pensado para que tenga todas las comodidades, para que ellos se sientan cómodos. Cada uno tiene su placar, tiene su mesita de luz, tiene su lugar para poner la ropa, tiene su lugar para poner su portarretrato de la familia, regalitos que le traen los nietos. Es más, han pegado en la pared dibujitos de los nietos que les han traído. Y, bueno, tratamos de que ellos se sientan lo mejor posible. Hacemos mucho hincapié en el tema de la comida, de la hidratación. Sabés que a esta edad no es fácil porque por ahí te cierra la boca, hay que insistir mucho con el tema de la hidratación. Pero, bueno, hacemos lo humanamente posible para que estén bien y, bueno, brindarles lo mejor en cuanto al tema salud. Yo soy médica y lo que más anhelo, digamos, es el bienestar de ellos. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Ya están abriendo un nuevo lugar en la localidad de Villa Eloisa. Así que, bueno, este es el abordaje necesario a la hora de cuidar, de que transiten los adultos mayores, los abuelos, la ancianidad, de manera activa y en contacto con su familia, que esto es lo más importante.